Cuéntame, 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 cuéntame. Vámonos ahora con Maribel Guardia, chicos, que ahora acuérdense que Maribel Guardia está haciendo Corona de Lágrima. Una novela, ¿verdad? Me encantó esa telenovela. Protagonizada obviamente por la Queen Victoria Rufo, que me encanta Victoria Rufo porque ella en, ahora sí que no puedo decir la palabra porque sería una falta de respeto para la señora, pero más, ya saben, que humana. Ella diciendo, yo siempre voy a ser protagonista y si para mí el papel no es el protagonista, no lo quiero hacer. Entonces, bueno, pues ahorita regresó Corona de Lágrimas, una telenovela muy padre en la que a mucha gente le gustó y por eso hicieron la segunda parte. Maribel Guardia funge como una de las actrices que tienen un rol importante dentro de la historia y ahora, bueno, pues le preguntaron porque luego andan diciendo que Victoria Rufo es medio complicada para trabajar, que es muy estiva la señora y que tiene un carácter muy especial, dicen, ¿verdad? Yo la verdad es que no lo sé, no tengo el gusto. Yo las veces que la he tratado por cosas de entrevistas y ha sido una tipaza. La verdad no tengo nada más lo que decir de doña Victoria Rufo. Estamos de hermosa parte. Le preguntaron a Maribel si, ¿cómo se están llevando? Si tiene problemas con doña, con la señora Verónica, Victoria Rufo, dentro de las grabaciones o cómo se... Y Maribel nada más entre dejó dicho que doña Victoria le aventó una araña. Ay, ¿qué pasó? A ver. Ay, llori, llori, con esta guaracandilla de la Victoria Rufo que dice en acción y está llorando. Y luego me hace bromas. Es terrible. Yo le tengo mucho miedo a las cucarachas. Entonces, el otro día, estoy ahí en el camerino y ya después de un gran rato voy a lavarme las manos y veo una cucaracha de este tamaño. ¡Ay! Salgo pegando gritos. Descalza, pues con el frío que hacía. Y era Victoria que me había dejado una cucaracha, pero era de plástico. Pero es una sinvergüenza. Le digo, yo te voy a dejar un murciélago porque ella le tiene miedo a los murciélagos. Pero es bandida. Entonces ya luego me mandó con la niña de la novela una cajita de lo más linda. Le digo, no, eso debe tener otra cucaracha ahí adentro. Yo de idiota la voy a abrir. Y gracias a Dios, no, no, no. Era una cucaracha, pero era una araña. Y así se la pasa. Está sinvergüenza. Llori, llori, dando bromas. ¿Cómo han logrado, Maribel, pues llevar una amistad tan bonita en esta carrera donde hay tantos cebos? Porque Victoria es cero competitiva. Victoria es súper linda, la verdad. Es una gran compañera. Ya más bien, te digo, una vez llegué al llamado, como íbamos directo al llamado, me fui en chanclas. Y me dice, ¿qué? Tú no puedes. Yo sí puedo andar en chanclas, pero tú de ninguna manera eres Maribel Guardia. Le digo, oye, pero ¿cómo? Vete a quitar las chanclas. Y me mandó a quitar las chanclas porque yo no podía hacer eso. Bueno, pues así entre cucarachas y arañas de plástico es como se lleva muy bien doña Victoria Rufo y doña Maribel Guardia, que son unas verdaderas artistas, unas estrellotas. Me encanta ver que hayan hecho nuevamente esta telenovela porque sin duda alguna, yo que soy fan de las novelas y que fui fan de la primera parte de esta, pues ya quiero ver la segunda. Entonces, Maribel, qué guapa Maribel. Oye, qué bárbara. Ella me encanta porque ella no, o sea, ya ves que la gente en enero, pues, engordó un poquito y ya andan en frega en diciembre. Y en enero ahí andan en frega queriendo bajar Maribel. Está igual todo el año. Qué mujer tan guapa. Se le decía lo mejor a todo el elenco de Corona de Lágrimas parte 2. Y obviamente que sea todo un éxito porque vaya que el elenco está espectacular. Así que no anden de chismosos. No se llevan mal ni Maribel Guardia, ni la señora Victoria Rufo. Se llevan súper bien, se hacen hasta bromas y me da mucho gusto. Acuérdense que ellas ya habían compartido en Arpías. Tengo entendido este o no, no, Maribel. Maribel estuvo en Arpías. Sí, que de hecho se peleó Ninel Conde en una rueda de prensa porque Ninel Conde siempre llegaba tarde. Pero Victoria no, no estuvo en Arpías. No, no es cierto. No me hagan caso. O si sí, háganme la aclaración porque no me acuerdo, chicos. Pero bueno, dice por acá. Me encanta Maribel siempre con su buena vibra. Maribel. Dice Carla Lugo. Y luego dice por acá. Ana Gómez. No se les olvida a todos los que nos conocemos a la diva de la banda cuando Rosy y Brenda fueron y golpearon a la primera esposa de Lupillo. Ay, dale. Ahorita ya vamos con lo de los Rivera. Chicos, acuérdense que me gusta dejar lo bueno para el final. Entonces ahorita lo desmenuzamos a gusto. Y bueno, dice por acá. Yo no escribo, pero acá ando. Karmática te quiero. Tengo que alistar a mis chiquitos. Ah, bueno, pues entendible. Primero, primero ser mamá. Claro que sí es entendible, Karmática. Te quiero un beso a todas las mamis que nos ven. Dice Paola Serrano Chabelita. Mejor dicho, un pacto con una buena clínica. Ay, es que esa Maribel está impresionante. Dice Paola Serrano Chabelita.